En el vídeo de hoy voy a estar hablando de una fragancia que entró en el top que hice de fragancias de natura que están en mi colección en el último puesto, pero entro. Estoy hablando del Kayak Urbe. Mi nombre es Lorenzo y en este canal hablo sobre fragancias económicas, low y mid cost, siempre con experiencias de uso reales. Así que invito a que te suscribas, actives la campanita para enterarte cada vez que subo nuevo contenido en el canal. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón para seguir subiendo esta clase de contenido en el canal. Y también está habilitado el botón de gracias acá abajo para quien quiera y pueda hacer un aporte. Este es el Batch 2023, Industria Argentina, que tiene algunos cambios con respecto a los anteriores Batch, más que nada en lo que es el desarrollo del secado final y en la performance. Si te interesa conocer entonces los detalles de esta fragancia, quédate a ver este vídeo. Tiene en presentación de 100 mililitros, con un precio aproximado se puede conseguir en el mercado de 23 dólares, con un frasco que tiene una muy linda forma, con bordes redondeados, una forma de cantimplora, que es muy cómodo para manipular justamente por estos bordes redondeados que tiene, bastante estable, un vaporizador bueno, abundante, y la tapa tiene un sistema que me gusta mucho, pero con el tiempo se va venciendo y no traba. Un aroma que a muchos le va a recordar a Mont Blanc de Stor Walker, tiene el ADN limpio, es un camino de esa fragancia, pero no es un clon, y huele muy muy rico. Con un inicio cítrico fresco verde, con la nota gran protagonista que es el vetiver, y la parte cítrica aportada por mandarina, quizás algo de pomelo, y en un segundo plano lavanda, y algunos detallecitos especiados de nuez moscada, quizás algo de haba tonka que se va a empezar a sentir más a partir de los 10 minutos, algo de geranio también, que también va a ir ganando protagonismo de a poco, muy buen inicio. A los 5 minutos, la parte más fresca, cítrica, empieza a perder espacio, dándole más espacio a la parte verde. Empieza a aparecer también algo de cedro, y toma un poco más de protagonismo también esta cosita especiada dulce que decía del haba tonka, dándole algo más redondeado hacia lo dulce, junto con el ámbar. Y a partir de los 10 minutos, el cedro ya empieza a coprotagonizar con el vetiver, y en este punto la fragancia no me termina de gustar tanto como me gustaba en los primeros 10 minutos, y quedan apoyados por el pomelo y la mandarina, y esta cosa dulce que también empieza a ganar espacio. A los 30 minutos, el cedro pierde ese protagonismo, pasa a un segundo o tercer plano junto con la lavanda, y queda protagonizando ya el vetiver con toques de ámbar que lo endulzan un poco, y siguen ahí presentes las partes cítricas en el segundo plano, dándole un carácter extra. Un aroma entonces que se torna verde, con mucha presencia de vetiver, y es limpio. No es un vetiver que pueda sentirse algo terroso, o que pueda de alguna manera ensuciar, o hacer que termine agobiando con temperaturas altas. Es limpio, es fresco, y se siente de muy buena calidad. Una estructura que es simple, pero muy prolija, muy compacta, un muy buen aroma. Declara también tener menta y albahaca, notas que no percibo individualmente, quizás estén sí aportando esta cosa bien fresca verde que decía hace un ratito. Entonces, un aroma limpio, simple, nada diferente, nada que llame la atención, pero muy cumplidor. Que inicia fresco, cítrico, verde, y que luego va migrando hacia un verde amaderado, pero también fresco y limpio. Huele bien, no molesta, es fácil degustar, fácil de llevar puesta, así que también lo convierte en una muy buena opción para hacer un regalo. O también para tener una colección, y tener una fragancia cuando uno no sabe qué aplicarse, agarra Calla Curve y va a cumplir seguro, porque la versatilidad que tiene es muy, muy buena. Si bien tiene un carácter un poco más informal, que lo va a ser 10 puntos para la informalidad, puede adaptarse muy bien a otras situaciones laborales o que requieran un vestimiento un poquito más elegante. Quizás no tiene el carácter como para una cita, pero recibe cumplidos femeninos, es una fragancia que gusta, así que como un 4x4, un todoterreno, kayak, urbe, va muy bien. Y ese es uno de los motivos por los cuales entro en el top 10 que hice de Natura. Y en cuanto a edad, es también un rango muy, muy amplio. Quizás menores de 18, pueda llegar a ser un poquito maduro por esto que decía del vetiver, que le da ese toquecito maduro, más que nada en lo que es el secado. Y otro punto fuerte que tiene es el rendimiento. La duración en mi piel, literalmente en mi piel, sin ningún tipo de contacto de ningún tipo con la ropa, lo que fue mi experiencia de uso. Recuerden que todas las pieles son diferentes y acá puede haber diferencias. A algunos le va a durar más, a otros le va a durar menos. A mí me resultó muy, muy bien con una duración entre 7 a 8 horas, en donde las primeras 3 horas sí se va a sentir bien presente y en las restantes se va a sentir de a oleadas y va a reactivar con el movimiento. Y luego de las 8 horas, al mojarse, por ejemplo, cuando uno se va a bañar o cuando se afeita, vuelve a aparecer. Entonces queda impregnado en la piel, se fija muy bien, así que muy bien lo que es la duración. Lo que se queda un poquito corto es en la proyección, proyecta durante una hora, una hora y media y la estela no llega a ser moderada. Pero para hacer una fragancia fresca y con esta característica muy versátil, esto de que tenga una buena duración la hace una muy, muy buena opción para tener en la colección. Recuerden que este canal es para compartir mis experiencias de uso, para que intercambiemos información y las recomendaciones que doy son para que vayan, conozcan y prueben. Pero de ninguna manera son recomendaciones de compra. Hasta acá entonces el video de Kayak Urbe de Natura. Espero que les haya gustado, que haya servido. Si fue así, me ayudaría un montón que te suscribas, que le des un me gusta al video y si no, con que me hayas acompañado este ratito estoy más que satisfecho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.